El Ejército Nacional confirmó combate contra el Clan del Golfo en el Departamento del Cesar. Se presentaron unos combates con la estructura armada Clan del Golfo sobre la parte alta del corregimiento de Villa Germania, pero que estamos contrarrestando todo el accionar delictivo de este grupo. Logramos llegarle al sitio de la madriguera donde se encontraban y sostuvimos unos combates. Desafortunadamente no pudimos materializar los hechos, pero estamos brindándole seguridad a todas estas poblaciones de la parte alta acerca de este flagelo del Clan del Golfo. ¿No hubo algún uniformado herido que se le era lesionado en un momento? No señora, no. Por parte de la Fuerza Pública no hubo ningún militar herido, ni mucho menos fallecido. Volvió Don Julio a Supergiro Cesar. Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. Participa ya. Aplicar condiciones y restricciones. Cuando hay Supergiro Cesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!